Ok, diariamente salimos de aquí, de esta parte de allá atrás, ahí es que está la Baticueva, luego caminamos acá a la Batiguagua, y ahí nos pasamos prácticamente el día entero, donde buscamos un cafecito, un sanduchito, a veces no duermo bien y echo una pavita, y luego me voy para un parque a leer mi Biblia o un libro cristiano, es un sitio bien tranquilo, ya voy a tener 14 años aquí, con la misericordia de Dios, es la Batiguagua, ahí está la Batichica, que ya ustedes conocen, una de una colección que ha existido, algunas han muerto en inundación en la Baticueva, y después, nada, sigue el día, para que tengan una idea, pero seguimos con fe, se está entrando una brisita últimamente, en esta calle, allá la están reparando todavía, que en esa calle se trajo dos carros, cuando se hizo la inundación, esta calle, este sitio tiene problemas con el alcantarillado, bueno, bendiciones a todos, disfruten el video.